Bueno, nosotros ahora de momento pensamos que se pueden hacer infraestructuras como en inglés biceo, como en inglés biceo, como en inglés biceo, como en inglés biceo, pero incluso ya, poco tiempo, poco dinero y compartiéndolas hasta el fin de la pandemia, que la organiza permite que al terminar esa acera que se cae señalizada, se lleva a la licenciada, compartiéndolas un despeado de la licenciada de aquí. Entonces, en principio, en la mayoría de esos proyectos estuvimos pidiendo, y luego en el tema de las pasarelas, el pío y demás, el tren, pues se va a lo que hace por eso, pasarelas, que tengan rampas de acceso, que no se han conseguido una calidad de vida, gente que lleva un poquito de compra, cualquier cosa. Sí, que tenemos que venir un estudio de entalpón, 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 se podría friar, terminar y donar la idea. Sí, tenemos un estudio hecho que lo vamos a realizar al ayuntamiento y si ya hay muchos de la oposición, para terminar, es posible que se ponga la licenciada de hacer eso, o incluso, mejor aún, algo ya más, mejor hecho, que sería el hacer el curso de sus canalírici, porque son sus carriles de dentro. Gracias. 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 A ver, si realmente es colegio, no, 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 no. El Sar es que ten un carro de bici a un costat y a l'altre, pero acaben en la vorera, pero no hay una señalización que autorice a andar por la vorera. Gracias.